Bienvenidos a este video, no sé qué tan largo se vaya a hacer, pero bueno, quiero hablar de un tema que está tomando cada vez más fuerza y más relevancia a nivel nacional y es la llegada o la posible llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica de Guadalajara, a la dirección técnica de Chivas. Se habla por el momento, señores, para poner un poco en contexto, que Chivas ya hizo una oferta y que Marcelo está analizando la propuesta, viendo qué tanto le conviene o qué no, y bueno, ese tipo de decisiones que toman los técnicos antes de dar el sí definitivo a alguna institución. Bueno, quiero hablar de lo que para mí significaría la llegada de Bielsa y sobre todo la salida de Ricardo Cadena como director técnico interino de Chivas, que para mí no debería suceder, ya les adelanto eso. Cadena dirigiendo al tapatío, lo suben, lo ponen de interino y liga cuatro victorias consecutivas con las Chivas. Para mí un director técnico, señores, sin importar cómo se llame, ya sea Pep Guardiola o el profe Cruz, es un pasajero en el barco. Los que llevan el timón, los que deciden hacia dónde va ese barco, son los jugadores. Terminan siendo ellos los que consiguen campeonatos o los que consiguen fracasos. El técnico tiene la labor de poner a los 11 mejores y de, en cierta manera y de cierta forma, encaminar a los jóvenes a que sean buenos futbolistas y que puedan pulir algunas cosas en las que estén batallando y las que no sean tan buenos. Un jugador de más de 30 años difícilmente puede aprender algo nuevo. Con un director técnico, sea quien sea, habrá estilos diferentes, técnicos a los que les guste salir jugando con la pelota desde atrás, técnicos a los que les guste ser mucho más ofensivos, adelantar líneas, hacer presión alta, pero al final son estilos de fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos. El tema de Bielsa, él ya dirigió en México a Atlas y a la América. Una participación yo diría que cumplió, discreta, no consiguió nada extraordinario, no fue campeón. Sin embargo, bueno, sí, sí tiene nombre en el fútbol mexicano. Además, lo que ha hecho en Inglaterra es subir a Leeds United a la Premier League con un equipo bastante discreto. Me parece que debe tener su reconocimiento. Sin embargo, pues bueno, termina siendo despedido esta temporada por malos resultados. Como casi cualquier técnico, si tú no rindes, probablemente te van a despedir. No sé si Marcelo Bielsa sea el indicado para dirigir este equipo de Chivas, en donde hay muchos jugadores inflados, en donde hay muchos jugadores que no están comprometidos y donde me parece que gran parte de los éxitos que ha tenido Chivas este torneo, que son sus 12 puntos de 12 posibles al cierre, obviamente, pues creo que dependen solamente de Alexis Vega y de sí el compromiso que están teniendo ahora algunos futbolistas para poder estar todos en la misma sintonía. Yo no sé si Marcelo Michele Año era el problema. Sí creo que evidentemente no estaba capacitado para dirigir un vestidor y tener una presión mediática tan grande. ¿Hasta dónde Cadena pueda aguantar como interino? Pues obviamente va a terminar el torneo, independientemente de si Chivas es eliminado de un repechaje o llega hasta la final. Creo yo que darle un proyecto tan grande a Cadena puede ser también una apuesta, pero lo mismo sería con Bielsa. Hay que saber lidiar con la prensa. Me parece que el problema de Chivas sí radica mucho en sus altas exigencias y su falta de realidad. Ellos no tienen los pies en el piso, se sienten superiores, se creen grandes y se exigen como tal cuando quizás deben de empezar a trabajar desde lo más bajo, desde los cimientos para entender en dónde están los problemas y en dónde están los errores. Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Klopp, quien sea, no me parece que vayan a ser la solución inmediata. Y pueden ser cortinas para tapar algunos desperfectos, pero el problema principal está en el plantel de Guadalajara. Ahí está el problema, ahí es donde radica el fracaso, la falta de compromiso de muchos, digamos que la presión y cómo se han mareado muchos jugadores y muchas personas llegando a Chivas, creo que ahí es donde está el punto en el que deben de trabajar los directivos de Guadalajara. Es mi opinión, ellos estarán mejor enterados que yo, pero la llegada de Bielsa me parece que es como lo de Solaria de América. Llegará tal vez de buenos resultados, tal vez no, y terminará yéndose quizás como uno más en la lista. Ojalá que la directiva de Guadalajara rectifique y se quite un poquito esta presión que ellos mismos han puesto. Que dejen la cadena, esa es mi opinión, esa sería mi propuesta incluso, y que sea lo que Dios quiera y lo que ellos jugadores vayan queriendo. Evidentemente podrán ganar o perder partidos porque es así el fútbol y la vida, pero sí me parece que darle continuidad a un técnico que está dando resultados y tenerle paciencia cuando no los dé puede ser la mejor solución. Es mi humilde opinión, déjenme la suya en los comentarios. Yo no traería a Marcelo Bielsa y una vez que llegue, bueno, si es que se da, habrá que analizar su rendimiento. Pero por lo pronto comenten, comenten aquí lo que ustedes opinan y nos vemos en el próximo video. Adiós.